La participación se ha convertido en uno de los puntos más a tener en cuenta de las inminentes elecciones presidenciales francesas. Los sondeos muestran que el interés por estas ha ido disminuyendo más y más, especialmente entre los jóvenes. ¿Están estos votantes realmente desvinculados de la política? Aquí en París, unos días antes de las elecciones, estos jóvenes prefirieron marchar por la acción contra el cambio climático en lugar de asistir a los mítines de los candidatos. Si estamos aquí hoy es porque no creemos en ello, por desgracia, confiesa esta joven. En todo caso, nuestras expectativas están por encima de eso. No creo en las palabras, creo en los hechos. Llevan cinco años prometiéndonos cosas y, francamente, no hemos visto nada, dice esta otra manifestante. Durante estas elecciones no se ha dicho ni una sola palabra sobre el medio ambiente. Se habla muy poco de ello y la urgencia está ahí. Paralelamente a la ecología me parece importante la lucha contra las desigualdades o el apoyo a las minorías, ya sean las de género o las raciales. ¿Podríamos estar ante una realidad en la que políticos y jóvenes ya no se entienden? Así lo piensa el sociólogo e historiador Marc Lassag, coautor de un importante estudio sobre los jóvenes franceses de hoy en día. Vemos claramente que tienen una serie de preocupaciones muy importantes, resume Lassag. En primer lugar, el medio ambiente. El 90% considera que es un asunto muy importante. También están muy movilizados en cuestiones relacionadas con el hambre en el mundo y con la violencia contra las mujeres. Son temas que realmente les preocupan, pero no se ven realmente en la oferta política, en los partidos políticos. Y lo más llamativo es que mientras el 90% se moviliza por los temas medioambientales, solo el 11% dice estar interesado en los verdes. Se trata de una brecha considerable. Según otro estudio de la Fundación Jean Jaurès, solo algo más de la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 años dicen estar seguros de ir a votar, frente al 80% de los mayores de 70 años. Si efectivamente nos dirigimos hacia una abstención importante, podría haber una brecha generacional significativa entre la persona que gane las elecciones presidenciales y estos jóvenes que evolucionan en una sociedad marcada por el COVID y en la que no reconocen la forma en que ésta está organizada políticamente. Y eso puede ser una señal de las fuertes tensiones que vendrán durante los próximos cinco años. Tradicionalmente, los franceses son los que más acuden a las elecciones presidenciales. En la primera vuelta de 2017 votó el 78% de los llamados a las urnas. El récord de abstención en la primera vuelta de unas elecciones presidenciales se remonta a 2002. Esa fue la primera vez que la extrema derecha llegó a la segunda vuelta. A pocos días de las elecciones de 2022, muchos analistas coinciden en que ese récord podría batirse este año. Euronews, Paris.